Andándome yo paseando al punto del mediodía Me encontré con una joven que se llamaba María Perdone usted señorita, perdone la grosería Yo quiero hablarle de amores, no seas ingrata María Señor no puedo dar mis amores Soy virgencita, riego las flores Soy virgencita, riego las flores Y entre las flores me encontrarán Dispense usted señorita, dispense usted porque Si usted es hija de María, yo soy hijo de José En una mesa te puse un ramillete de flores María no seas ingrata, regálame tus amores Ya no soy virgen, no riego flores Ahora sí puedo dar mis amores Ahora sí puedo dar mis amores Y entre las flores me encontrarán ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!